Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión os traigo este título llamado Buried Alive Un juego de misterio, un toquecito de terror Y también de Escape Run Es un juego bastante simple, pero entretenido Y os voy a enseñar cómo es el juego, ¿vale? Os voy a dar un poco de contexto de la historia Nos cuenta al principio de que hay tres personajes El principal, que somos nosotros, la novia del principal Y luego un compañero que es el amigo de estos dos personajes principales Salen de fiesta, beben demasiado Y bueno, pues empezamos la historia bastante rara Ya que despertamos dentro de un ataúd Nos llama la novia del personaje principal Diciendo que también está encerrada en una especie de caja o una zona Y no puede salir Entonces tenemos que encontrarla para poder conseguir escapar de esta zona O sea, lo que es el Escape Run, llegar al punto final Pero parece ser que a medida que vamos avanzando El amigo de estos dos deja notas explicando cosas de la historia Como por ejemplo que, bueno, pues le gusta enterrar a gente viva Para ver cómo consiguen llegar a escapar Y si no escapan, pues bueno, mueren dentro de la cripta Y ya está, se acabó O sea, el amigo es claro y directo Entonces, vamos a darle a nuevo juego Y aquí nos dan un poco de lo que es la historia, ¿vale? Bueno, como veis tenemos al personaje encerrado Estamos dentro del ataúd Tenemos un cuchillo clavado en la pierna Que nos va a servir para ciertas cosas Podemos mover la cámara Y bueno, tenemos el móvil Bueno, dice que fue en una despedida de solteros Que se emborracharon y tal Y entonces nos llama a lo que es la novia Por tramas de la historia al móvil Pues queda sin batería Y bueno, a partir de este punto Tenemos que conseguir salir de este ataúd Pero tenemos que hacerlo antes De que el personaje pierda Lo que es el oxígeno Porque arriba a la izquierda Veis que tenemos el HP Que es la vida Y luego el oxígeno Bien Si hacemos diferentes acciones En lo que es dentro del ataúd Pues vamos a perder oxígeno Porque empieza a respirar muy fuerte Entonces, bueno Yo como ya lo he jugado Y sé cómo es Quiero enseñaros un poco Cómo fluye el juego y tal Pues voy a hacerlo rápido, ¿vale? Primero tenemos que coger el cuchillo Que se lo arranca de la pierna La verdad que si tuviese el cuchillo clavado Así en la pierna tan profundo Ya te digo yo Que luego no iba a caminar tan rápido Bueno Una vez sacado el cuchillo Vamos a tener que sacar esto Que no sé por qué lo llama uñas Debería llamarse clavos Pero bueno Está mal traducido O no sé a lo que se han querido referir Porque yo cuando dijo uñas Pensé que era Hacer así con las uñas Por alguna razón Pero no O sea, hacemos así Y lo que hace es sacar los clavos Hacia afuera Con fuerza Entonces bueno Son Son cuatro clavos Tenemos que sacar los cuatro Con el cuchillo Esto es bastante sencillo Pero Al principio me costó un poco Porque ya os digo Es que la traducción No es que sea lo más Lo más Sana posible Tiene cosas muy raras La traducción a veces Pero bueno Pero la verdad Que sí que Me ha llamado la atención El tema de Utilizar el cuchillo Para sacar los clavos Vale Ahora Ya podemos darla aquí la tapa Porque si le damos de primeras Lo único que va a hacer El personaje es Bueno Lo que va a hacer Es simplemente Que se gasta el oxígeno Y muere Vale A ver Vamos a darle Ahí atrás Tenemos que estar pendientes Del oxígeno Porque si no Ahí está Ya está Ya desaparece La barra del oxígeno Ahora tenemos aquí Una hendidura Que para poder salir Necesitamos esta Esta tabla Vale Que se llama El conejo No me digáis Por qué Pero se llama El conejo El conejo No Perdón El consejo Que no entiendo Es una tabla de madera ¿De dónde saqué yo Lo del conejo Tío En fin Da igual Usamos la tabla Para mover Esta chisma Y ya Pues se va hacia La derecha Y cae Y listo Ahí tenemos Al personaje principal Que somos nosotros Que da más miedo Que otra cosa Yo creo Que el propio monstruo Del juego Que bueno No hay monstruo Pero si hubiese un monstruo Tendría más miedo Todo el de nosotros Que nosotros De él Ya te lo digo yo Porque el personaje Es muy Muy simplón Pero la verdad Que está bastante bien Porque para ser un juego Simplón Podemos tener Piernas Y de todo ¿Sabes? Que normalmente En estos juegos No tienes piernas Y no tienes No tienes nada De esto O sea Es simplemente La cámara Aquí tenemos Piernas Bueno Nos dice que aquí Necesitamos una calavera Pero es una calavera especial Porque necesitamos Que esté Cascada Por arriba Por el cráneo Entonces claro Aquí empieza ya El tema De tener que buscar Bien Podemos remover esto Que diréis ¿Para qué sirve? Pues realmente No sirve para nada Pero Si que vais a encontrar Una cosa en uno de ellos Entonces al final Sirve Pero Está aquí Escondido Y hay Una cuerda Y la tomamos Esta cuerda Nos va a servir Para más adelante Aquí como era No me acuerdo Ahora mismo Era Aquí está la nota Nos dice Felicidades Jack Lo lograste Pero será mejor Que te des prisa Porque enterré A tu prometida Muy profundo Y no saldrá Por sí sola ¿Cómo la encontrarás? Pregúntale A Frederick Simons Posdata Siento lo de la pierna No lo había planeado Pero es más divertido así ¿No? Se refiere a lo del cuchillo ¿Quién es Frederick Simons? Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es saltar Tenemos que Tirarnos aquí Y vamos a encontrar Cráneos Y uno de los cráneos Es el que necesitamos Que es este de aquí Que como veis Tiene el cráneo cascado Bueno Lo cogemos Y ahora Tenemos que salir de aquí Y como podéis ver No se puede salir Entonces ¿Qué hay que hacer? Bueno Esto La verdad que yo lo descubrí Muy rápido Pero he visto gente Que lo ha descubierto Bastante 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 tarde Y claro Es normal Yo también buscaría Una escalera Pero la escalera La tenemos aquí Está bastante bien pensado Esto Porque ya os digo Es como una especie De escape room Por lo tanto Luego tenemos por aquí También calaveras Pero nada Estas son calaveras Que se pueden ver Y eso Pero que no sirven Para nada Y ahora Entramos aquí Y tenemos Una llave Y esto Y nos dice Jack Probablemente te estés preguntando ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Y de quién son estos restos? Bueno Te presento A mis padres biológicos Sus nombres Eran Emily Y Luke Estaban Locamente enamorados El uno del otro Realmente locos Un día Luke Pilló a mi madre Filtreando Con otro hombre Sin pensárselo dos veces Cogió un bate Y golpeó a su rival Hasta matarlo Emily trató de detenerlo Lo que solo Enfureció más a Luke En un ataque de rabia La golpeó a ella también Abriéndole el cráneo Ese cráneo Es de ella ¿Vas a preguntar Dónde estaba? Estaba cubierto de sangre Observando en silencio How awful Y entonces Estos dos Y esto Pues son los padres biológicos Bueno Pero sigamos Ahora tenemos aquí Ya lo que es la llave De esta puerta Y ya conseguimos Una palanca Y una notita Que nos dice De todos modos Te diré lo que pasó Después con mis padres Cuando Luke Se dio cuenta De lo que había hecho Arrastró el cuerpo De mi madre A esta cripta La metió En un ataúd De hormigón Y se tumbó A su lado Mi madre Estaba consciente Cuando Luke La abrazó Con fuerza Y cerró la tapa Del sarcófago ¿Cómo sabía yo eso? Le ayudé a mover La maldita tapa Sí, sí Mi madre Se enterró viva Mi padre Se enterró vivo Junto con su amada Sangrienta O sangrante Porque no podía Imaginar la vida Sin ella Fue en ese momento Que entendí Lo que era El verdadero amor ¿Y tú Jack? ¿Qué harías Por tu Hanna? Bueno Ahora tenemos que Buscar Por aquí Un objeto Que vamos a necesitar Que creo que estaba aquí Sí Aquí no hay nada ¿No? Vale ¿Y qué es esto? Bueno Pues esto No, espérate Me falta ¿Qué me falta, tío? Me falta una cosa Ah, no Que ya lo tengo todo Calla Ya lo tengo todo Va, va Tenemos el gancho Y la cuerda Y ahora ya Podemos salir de aquí Y ahora viene Lo verdaderamente Complicado El cementerio Aquí es donde me quedé yo ¿Vale? Sé que hay un paisanete Que te sigue Hay un Un segurata Que te persigue y tal Y te intenta dar Palazos con el bate de béisbol Que lleva en la mano Lo veis allí caminando Es bastante sencillo De despistar Echas una carrera Y se queda quieto Diciendo ¿Quién anda ahí? Pero ya está O sea, no No tal Entonces, no Vamos a coger Lo que es la linterna Y vamos a leer esto Jack No te dejes atrapar Por el cuidador del cementerio Tiene algún tipo de demencia senil O algo así Lo enojé un poco Con mis frecuentes Apariciones Y ahora está nervioso El pobre bastardo Debe haber pensado Que yo era una especie De ladrón de tumbas Pero tú y yo sabemos Que eso no es cierto Por cierto Lleva un bate encima Y ya me ha golpeado Con él Unas cuantas veces Así que no te acerques a él Si quieres salvar a Hanna Y seguir con vida Suerte Bueno El paisanete Nos ha metido Ah, vale Está allí Pero la cosa Es que Hay una sala Bueno, aparte Está esto de aquí Que no sé si aquí hay algo Porque no Me acuerdo ahora mismo No, no hay nada Hay una sala Al fondo Allí al fondo Aparte de haber Diferentes objetos Por aquí En las tumbas Y eso Que hay como Botiquines Y tal Que son para Poder subirnos la vida Y evitar que el tío este Nos mate Pues Por aquí Aparte de esto Vamos a encontrar Una cosa Que es Vamos a poner Esta silla Aquí Vale, hombre A ver si consigo Saltar No No Bueno A ver si consigo Llegar arriba Ahí estamos Aquí hay un botiquín Aquí dentro Bueno, hay piedras Que se pueden lanzar Para distraer Al paisanete Aquí tenemos La luz Voy a coger La mano Ahí está Que esta tabuz Pues no Tiene nada Creo Y ya os digo Me quedé Por aquí Aquí Ya no sé Exactamente Lo que hay que hacer Sé que hay algún Que otro Objeto Por aquí Había algo Por aquí Creo que era Creo No sé A ver Aquí hay otro Botiquín Aquí hay Un candado Pero está bloqueado Y no sé La combinación Y a saber Donde está La combinación Aquí hay Esto Pero necesito Una ganzúa Para poder abrirlo Y por ahí Tenemos al viejete Así que Nos vamos a alejar Porque ahora mismo Creo que ya no hay Nada Míralo ahí Bueno, espérate Que hay una pala Es verdad Hay una pala Aquí fuera No sé dónde era Aquí Hay una pala Que no sé Si sirve Para desenterrar Algo Pero lo que sí sé Es que sirve Para pegar Al paisanete Pero yo creo Que tiene que servir Para algo más Porque es una pala No es un ataluz Precioso Hanna está En uno igual Ahora mismo Nos va dejando Pistas Al menos Es Majete Nos va dejando Pistas ¿Sabes? Y bueno Aquí está Lo que es La Posible salida Pero Necesitamos Una llave Y aquí nos dice Espero que no estés Muy harto De ese maldito viejo Si le pegas Con una pala Es más dócil Probado Y verdadero Bien Probablemente Te estés preguntando Dónde conseguir la llave Te daré una pista Mira hacia arriba La llave Está con esa cosa negra Y chillona Y es que Hacia arriba Yo no sé A qué se refiere Con hacia arriba No sé si es La lámpara Que está Parpadeando Si es Alguna insignia De aquí De la pared Mez O el águila No lo entiendo De todas formas Voy a probar Una cosa Que no he probado Anteriormente Hijo Esa cosa chillona Pero Hemos roto la lámpara Porque pensé Que al romperla Igual caería una llave O algo Pero se ve que no O al menos No lo he hecho bien No sé Es que dice Esa cosa negra Y chillona Negra y chillona Como no sea La rueda esta Que haya alguna zona Con una marca así Pero No lo sé Y aquí Había Un botiquín Que me acuerdo De que esto Si que lo haya visto Por ahí Voy a coger Más piedras Y ya os digo No sé Mirad Hay tierra Levantada Como si pudiéramos Desenterrar Con la pala Y no sé Nada más El juego pinta Bien Es interesante Es entretenidillo Porque te 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 está Dando un camino Para poder encontrar A la chica Tienes pequeños puzles Que tienes que ir Completando Lo que pasa Que hay puzles Que llega un momento En el que dices No sé Que hay que hacer Sabes Que es lo que más Me molesta De estos juegos Cuando te quedas Bloqueadísimo Y no encuentras Ningún camino Ninguna pista Ni nada Para poder avanzar Lo que si podemos hacer es Podemos lanzar esto A las bombillas A ver si le puedo dar Aquí Vale Igual sirve para Llamar la atención Del paisano Y de esta forma Que vaya donde el sonido Lo único Que se me ocurre Que ahora mismo Ya Si que estoy Perdidísimo No sé Donde hay que ir Aquí en la boca Tienen algo No Aquí tampoco Yo también Hay bastantes Tú Eh ¿A qué es esto? No lo había visto antes Has vuelto A equivocarte De sitio Vaya Eh Aquí hay algo Tío No lo había visto Oyes a ese Molesto cuervo Está aquí Por una razón Hostia Espérate Que el cuervo No vas a Vas a tener la llave Tú el cuervo No sabes Lo que me costó Atrapar A ese maldito cuervo Y clavarle una llave Espero que a ti también Te haya costado Mucho derribarlo Si no ¿Por qué estamos aquí? Por amor Vamos Date prisa con Hanna Puede que aún Esté respirando Vale Ya tenemos la llave Ya sabemos Cómo Cómo avanzar Ahora la pregunta es ¿Dónde está La puerta de la llave? Creo que era por aquí O no No sé Sí Es aquí Vale 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 He conseguido avanzar Señores No sabía que esto era así Pero Ahora Tenemos La llave Perfecto Y Por cómo está esto Yo creo que igual Vamos a tener que desenterrar Aquí algo Vale Pues sí Se veía venir Me imagino que habrá Algo ¿Qué ha hecho? Ha cogido algo del suelo Pero Tal vez atrapar Conseguir Vale Necesito A ver lo que pone Que no lo vi Necesito un cortapernos Tal vez Tratar de conseguir algo De la portería Vale Claro Pero es que necesitamos Necesitamos el código ¿Esto qué es? Una cadena Necesitamos el código Del candado Para poder abrir Esa puerta Y posiblemente Ahí esté Eh El cortacadenas Pero De todas Formas Si os dais cuenta Aquí no hay nadie Hay una nota Metida ahí Ahí Hay un papel Ahí metido Creo O no Espérate ¿Qué es eso tío? Hay un Hay un brazo Ahí ¿Qué es eso tío? Ah pues si que hay una Hay una persona Aquí dentro tío Hay una mujer aquí Si 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 que Si que es verdad Está ahí Pero bueno señores Vamos a dejar el gameplay Por aquí Espero que os haya gustado Este juego Ya os he enseñado Un poquito Como avanzar No se cuan largo Es el juego Pero la verdad Que está Bastante Chulo Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós